¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, va a ser el canal vídeo, esta vez de Rainbow Six Mobile, como bien sabéis, mañana sale la alfa cerrada, a partir de mañana ya habrá gente probando la primera alfa cerrada de Rainbow Six Mobile de este juego creado por Ubisoft para móviles y yo, mientras me tomo mi café, vamos a ver, es que son las 11 de la mañana, vengo a hacer ejercicio y literalmente no me he tomado café ninguno, digo tío, me tengo que tomar un café mientras grabo, porque si no, no soy verdadero Amigos y amigas, vamos a ver gameplay de la alfa cerrada, esto es lo que va a jugar la gente de Estados Unidos, México y Canadá, porque solamente en estos tres países estará disponible la alfa cerrada para poder probarla, lo que me refiero con esto es de que en este caso con el enlace que tenéis abajo en la descripción, que mañana haré un vídeo para que os podáis registrar la gente que se haya registrado y que sea de Estados Unidos, México o Canadá, tendrá la posibilidad de que le llegue un correo al, bueno, un correo de que en este caso pueda descargar, probar Rainbow Six Mobile, así que nada, como digo, solamente para estos tres países serán los lugares que puedan probar esta alfa, supongo que con el tiempo irán sacando más pruebas y vendrá alguna prueba para Europa 100%, así que amigos y amigas, vamos a ver gameplay de la alfa cerrada y luego tengo otro vídeo interesante y como digo, si os molan los vídeos de Rainbow Six Mobile, agradecería un like a este vídeo y una buena sugerencia, amigos y amigas, vamos a ver que tal, creo que tiene música, creo que tiene música pre-alfa, ojo porque esto es una pre-alfa, bueno, aquí lo tendríamos, recordar de que para la alfa cerrada vamos a tener disponibles los mapas, en este caso, mapa de frontera y mapa de banco, los dos modos de asegurar la zona y bombas y los personajes que he ido subiendo al canal últimamente, y si queréis saber todos los operadores que como digo estarán disponibles para esta alfa cerrada, simplemente tienes que pasarte por mi canal y ahí lo tienes, ¿no? Bueno, pues aquí estaríamos viendo un poco de gameplay, a ver, lógicamente, chavales, tenéis que entender de que esto, aparte de que es un juego para móviles, esto es una alfa cerrada, quiero decir, es una pre-alfa, ¿entendéis? Entonces, a ver, lógicamente, el juego se va a ver como se va a ver, la jugabilidad va a ser como va a ser, la interfaz va a ser como va a ser y es normal que el juego, lógicamente, esté muy, muy diferente a como lo vayamos a tener dentro de unos meses o bastante tiempo, quiero decir, entenderlo de que lo que vais a jugar es una alfa. Mi gente de México, si me queréis pasar algún gameplay o lo que sea, tenéis mi correo abajo en los comentarios, ¿vale? Abajo en la descripción, perdón, para que me podáis pasar gameplays y demás, porque todo lo podéis grabar, es decir, queréis grabaros un gameplay, queréis grabaros todos los personajes, armamento y demás, lo tenéis disponible, quiero decir, lo podéis hacer, ¿vale? Sin ningún tipo de problema, no tenéis contrato ni idea, no tenéis absolutamente nada, así que como digo, lo podéis hacer. Así que si tú, que me estás viendo, tienes acceso para Remusix Mobile mañana para poder probarlo, abajo en la descripción tienes mi correo electrónico para que me puedas pasar algún que otro gameplay interesante de los operadores, de armas, mapas, todo ese tipo de cosas que ya sabéis y que yo, lógicamente, pues pueda crear contenido en base a ello, ¿no? Así que nada, amigos y amigas, vamos a repasar ahora un poco más detalladamente lo que es el gameplay, pero primero lo quiero ver, quiero comentar todo lo que ya se sabe y demás, ¿vale? Pero, eh, de primeras es eso, ¿vale? Tenéis que entender que, lógicamente, es una alfa cerrada y todo ese tipo de cosas. Se va a poder ladear, ¿vale? Nos vamos a poder ladear de un lado a otro, eso está bastante, bastante guapo. Tío, ¿por qué le han puesto esta música tan random? No entiendo. Vamos a poder ladear de un lado a otro, eh, los personajes, ya sabéis los que son, los he estado comentando por el canal, y poquito más, ¿qué más cosas han sacado así? El tema de la interfaz, ahora lo vamos a ver, no os preocupéis, la interfaz, que os vais a encontrar mañana en la alfa cerrada, porque mañana, eh, no sé si lo he dicho, pero mañana, bueno, si lo he dicho, pero no de esta forma, mañana, ya, eh, hay gente que va a poder probar la alfa cerrada, Me refiero, comprobar vuestros correos electrónicos, porque, eh, os puede haber llegado un correo de Rainbow Six Mobile, para poder descargar, en este caso, el juego, y, eh, poder probarlo el día de mañana, ¿vale? Así que, nada, eh, 3 de mayo, 3 de mayo, mañana, amigos y amigas, 3 de mayo, 3 de mayo, perdón, eh, martes, martes, 3 de mayo, vamos a repasar un poco lo que es el gameplay de más, eh, y vamos comentando cositas, ¿no? Me tiró todo el café encima, tío, soy imbécil, de verdad, eh, una completa locura, tío Bueno, vamos a ver qué tal, vea, va, tenemos, en este caso, eh, esta partida, Ipana, Thatcher, Ash, Thermite y Jing, ¿vale? Todos estos personajes que ya teníamos confirmados, me he manchado la camiseta, soy una completa mierda Eh, perfecto, en defensa, ¿qué personajes tenemos? Tenemos a Kazkan, hemos visto a Jagger, hemos visto a Bandit, me gusta, me gusta, la verdad, vamos a ver qué tal De momento, aquí, vemos a Ipana, que tiene, eh, su habilidad, tiene 3 granadas flashes, eh, bien, ¿no? Tiene su arma principal Lógicamente, las armas principales que conocemos a día de un Remus X van a estar en Remus X Mobile, pero, eh, a lo mejor no de la misma forma Quiero decir, estéticamente son algo diferentes, pero hacen el mismo sonido como tal, ¿no? Vale, perfecto, ahí vemos a Valkyria, se pueden utilizar drones, como bien podéis ver, una cosa muy importante Es que, eh, Remus X Mobile, una cosa diferente que hay con el tema del Time to Kill Es un escudo que tiene, eh, que tienen los operadores en general, tanto los atacantes como defensores Primero, eh, cuando tú le disparas a una persona en Remus X Mobile, le quitas un escudo que tiene Este escudo que estáis viendo aquí, 125 de vida, ¿vale? Eh, entonces, claro, tú primero cuando le disparas le quitas el escudo y luego le quitas los 100 de vida, ¿vale? Para que lo entendáis, básicamente Os sale cuando dejáis Injury, cuando no, eso está bastante guapo también Perfecto Mira, se puede pinguear, por cierto, eso está muy guapo, tío, se puede pinguear Mira, qué interesante, me gusta Son cosas que, son cosas necesarias, ¿sabes? Que, joder, que estén en una alfa cerrada es la polla, ¿sabes? Pinguear, la de arte, utilidad, habilidad, armamento Eso está guapo, ¿sabes? Que este desde el principio mola, tío Mola, la habilidad Ivana, ¿cómo funciona? Básicamente, eh, son 4x kairos, ¿vale? Eh, a día de hoy en Remus X, tú, eh, necesitas tirar, por ejemplo, 4x kairos para, eh, romper una trampilla Bueno, pues, es, eh, la habilidad que han puesto aquí para Ivana Es que tiene 4x kairos, 1, 1, quiero decir, 1, 1, 1 y 1, ¿vale? Y, eh, abre como 4x kairos normales que serían como 1 en Remus X normal Quiero decir, sería eso, ¿no? Tenemos Kazkan, ahí lo vemos La verdad que está guapo el Time to Kill, eh Se ve interesante el Time to Kill, tío Se siente guapo el Time to Kill, eh Fijaos el, el, el simbolito del Defuser para que lo podamos recoger Perfecto, ahí lo vemos Bien, como bien, eh, como bien nos estáis dando cuesta Esto, esto lo habíamos visto ya antes Eh, tanto en los defensores como en los atacantes Te sale como una, cuando es enemigo Te sale como bañado en la silueta Te sale como en rojo, ¿vale? Para que lo puedas identificar bien No te confundas y, eh, mates a un aliado Lo que no sé es si hay fuego, amigo Eso no sé, la verdad Pero bueno, eh, veremos a ver Veremos a ver si lo enseñan No me he fijado, eh Ahí lo vemos Sledge con su arma principal Con su Akog, perfecto Hemos visto la Akog Hemos visto la Reflex Hemos visto, eh, la holográfica también Perfecto Así se tira las granadas Me gusta Vale Está guapo, tío El Time to Kill mola, tío Está bien hecho, en verdad Está bien hecho, tío Fíjate el pedazo de arma que tiene Sledge, eh La madre que me parió, tú La madre que me parió Que tiene el puto pelo rosa, bro Literalmente, tío Vale Aquí vemos a Valkyria con Con la de Serigel A Bandit con su MP7 Y con su 5-7 Porque aquí ya no tiene la pistola de los alemanes Que conocemos todos La habilidad de Valkyria Ahí la vemos Perfecto Fijaos cómo se ve la habilidad de Valkyria, eh Chavales Se ve muy bien, eh Qué locura, tío Por cierto Por cierto Ese humo verde Este humo verde Es de Smoke El humo de Smoke es verde Es de Smoke Ay, no me jodas, tío Ese Smoke Ese Smoke, gente Bueno, vosotros no me estáis viendo Pero ese Smoke, tú Qué cojones, hermano Fijaos Ese Smoke Smoke En Rainbow Six Mobile Los humos Que tire Eh Van a ser de color verde Qué guapo, tío Cómo mola Cómo mola Qué guapo, tío Qué guapo Está chulo, está chulo Eso me gusta Eso me gusta Está guapo Los C4 funcionan bien Ahí vemos la punto rojo Las miras son un poco diferentes Pero manteniendo lo que es la esencia como tal Tipo de las miras que ya tenemos Mira, aquí vemos la otra mira holográfica La mira random holográfica Fijaos cómo recarga el bandit de la MP7 Qué guapo Uy Joder, cómo se tropean los C4 Está interesante también, eh Está guapo, tío Está guapo Bueno, me mola Me mola, la verdad Está interesante What? Cómo ese pavo lo tenía Ah, porque lo habrán espoteado con la cámara de Valkyria Qué guapo, tío Cómo mola, fijaos cómo sale cuando espoteáis con la cámara de Valkyria Literalmente ultra wallhack Literal, eh Bueno, gente, vamos a ver Vamos a ver otro vídeo, vale De lo que va a ser el HUD La interfaz De Ramos X Mobile Mañana En esta alfa cerrada Vamos a ver cómo está Vamos a ver cómo está Aquí vemos lo que son los controles Customizaciones Vamos a verlo Vamos a verlo con tranquilidad Aquí lo vemos en settings Controles Aquí podemos cambiar lo que es la cuenta El audio Lo que es el idioma Los controles Preferencias de interfaz Customizar lo que son controles Y en este caso para irte al menú ¿No? Me gusta Aquí supongo que será para añadirte Oh, vosotros no lo estáis yendo Perdón Esto supongo que será para irte al menú Estas son las opciones Aquí vemos Customizar controles Preferencias de interfaz Controles Lenguaje Audio Cuenta No sé, la verdad que está guapo Me gusta Aquí supongo que será para invitar Perfecto, bien Me gusta Aquí vemos Button list Scale Opacity Vale, esto es para cambiar lo que Es la opacidad La escala La escala realmente no entiendo para qué es Pero bueno, está interesante Ah, bueno La escala supongo que será para todo esto Para los botones y demás ¿No? A lo mejor Ah, que los puedes mover y todo como tú quieras Qué guapo Cómo mola eso, bro Interesante eso, eh Uh, que puedas mover los botones como te salga de la polla Eso es muy cómodo, tío Eso es muy cómodo Eso mola que flipas, tío Te lo pongas a tu gusto tal Para que sea lo más cómodo posible para ti Increíble, tío Eso mola mucho, tío Que esté en una alfa cerrada es increíble, tío Mola, mola Esto me encanta Esto no lo sabía y esto me... Uy, puedes hacerlo más grande Qué guapo Qué guapo Cómo mola Esto es lo de la escala A lo que me refería con la escala Que puedes hacer más pequeño y más grande Lo que son, eh Los estés de la interfaz Cómo mola, tío La opacidad Qué guapo Qué bien está hecho Qué bien está hecho, bro Cómo mola Sí señor Sí señor Interesante, la verdad Mira, aquí podemos ver lo que tenemos Las cosas que tenemos activadas Y las cosas que tenemos desactivadas Lo que es el ping lo tenemos activado Lo que es, en este caso, el vault Saltar También lo tenemos activado Lo puedes activar o desactivar El melee El ataque cuerpo a cuerpo, perdón También lo puedes activar o desactivar Lo que son botones También lo puedes activar y desactivar Y lo que son más de lo mismo Botones También lo puedes activar y desactivar Está interesante Me gusta Hostia, muy completo, eh Fijaos cómo lo va desactivando Me gusta Me gusta Qué bien, qué guapo, tío Qué guapo Qué completo Qué completo Hostia, no me esperaba que estuviese tan bien hecho esto, eh Te lo juro No me lo esperaba que estuviese tan bien hecho esto, eh Cómo mola, tío ¿Lo del ping qué es exactamente? ¿Cómo? ¿Lo del ping qué es? Ah, vale Lo del ping qué es el ping Vale, es que me pensaba que Que estaba quitando lo que era la utilidad Me gusta Está interesante Está guapo Dejadme abajo en los comentarios Que os ha parecido, chavales ¿Qué os parece? Lo que estáis viendo de Rainbow Six Mobile Mañana Lo tendréis disponible para Canadá México Y Estados Unidos La gente de México Que me mande vídeos A mi correo De contacto Lo tenéis abajo en la descripción Está guapo, tío Me gusta Aquí puedes desactivar y activar cositas Me gusta, tío Está guapo Está guapo Está guapo Muy completo Muy completo Muy completo Mola Mola, la verdad ¿Cómo? Me leo attack No No entiendo esto Pero bueno Sí, son cambios de interfaz A ver esto Se va a ir para controles ahora A ver Sí, bueno Controles y demás Que puedes cambiar Vale Controles Puedes cambiar todo tipo de Vale, esto me interesa Puedes cambiar todo tipo de sensibilidades ¿Verdad? Sensibilidad horizontal Sensibilidad vertical Sensibilidad de puntería A la hora de apuntar con la mira La sensibilidad que tienes con eso Input Input No sé lo que es esto Otro tipo de De ajuste Como tal De sensibilidad No entiendo que es esto Hay más No me jodas Que tienes ayuda de tiro Hostias Hay ayuda de tiro En el Muxix Mobile Bueno, en verdad Era de esperar Quiero decir Hay puta ayuda De tiro En el Muxix Mobile No sabía yo esto A ver Lo dabais por hecho Hostias Yo Joder Hay que verlo esto Esto hay que probarlo Esto hay que probarlo Porque como sea muy vasto El juego es una mierda Quiero decir Quiero hacer un hincapié en esto ¿Vale? Ya para terminar el vídeo Como esto Porque se puede activar y desactivar Como esto Sea muy vasto El juego se va a la mierda Quiero decir El juego no tiene ningún tipo de sentido La gente va a tener el aimbot Y no se va a poder jugar bien ¿Vale? Como esto Sea una ayuda de tiro Pequeña Para Un juego de móvil Te lo puedo aceptar ¿Vale? Yo no he jugado en mi puta vida Un puto juego de móvil Pero lo que sí sé Es que la ayuda de tiro Da asco Eso es lo que sí sé ¿Vale? He jugado juegos Que tienen ayuda de tiro En consola En PC Y dan asco ¿Vale? Dan puto asco Como esto Sea basto Se carga el juego Os lo digo desde ya No he probado ni el juego Como esto Sea muy basto Se carga el juego Lo digo completamente serio Os lo digo completamente serio Os lo digo completamente serio Esto Esto puede hacer que el juego No tenga ningún tipo de sentido De verdad, ¿eh? Veremos a ver Veremos a ver Yo espero que no Yo espero que no Porque Hostia puta Lo de la ayuda de tiro, brother Increíble Lo de la puta ayuda de tiro, bro Increíble, hermano Bueno, gente Espero que os haya gustado el vídeo La execución se agradece Dejenme abajo en los comentarios Que pensáis Que opináis Sobre el tema de la interfaz Sobre el tema De lo que es En este caso El gameplay De esta alfa cerrada Que vais a tener mañana Disponible para La gente de Canadá México y Estados Unidos Si todavía no te has registrado Y eres de México Tienes abajo en la descripción Enlace para poder registrarte Mirar Lo que son correos Amigos y amigas Porque lo más seguro Es que os haya llegado Bueno, lo más seguro Si tienes suerte Y si Te haya llegado un correo Para poder jugar Y descarar Este juego Mañana tendréis un vídeo De cómo registrarse Para próximas Para próximas pruebas En las que podamos jugar Así que amigos y amigas Espero que os haya gustado este vídeo Like, suscripción, se agradece Y nos vemos En la próxima Chao, chao